La obra de artistas como José de Ibarra, Francisco Martínez, Juan Rodríguez Juárez, Juan Sánchez Salmerón y José de Ibarra se reúnen en la exposición Grandes Maestros Novohispanos, la colección del Museo de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. El acervo que conforma la muestra por primera vez sale del Colegio de las Vizcaínas, para que el público pueda apreciarlo en el Museo de San Carlos a partir del jueves 14 de abril. El colegio estuvo, y sobre todo la colección cerrada, toda la vida. No se prestaba nunca nada para afuera. Entonces, a través de tener pláticas, de venir a ver el museo, de venir a ver las salas, de venir a ver cómo se cuenta aquí con toda la normatividad internacional para recibir obras de primer nivel, pues es que nos prestaron 12 piezas. Y entonces, gracias a eso, nuestras investigadoras, Paloma, empezó a hacer la curaduría, evidentemente junto con Ana Capicio y conmigo, para que nuestras piezas empezaran este diálogo con las Vizcaínas. Entonces, hoy tenemos 18 piezas de San Carlos y 12 de Vizcaínas. La exposición, integrada por 30 obras, 12 de Vizcaínas y 18 de San Carlos, está dividida en tres núcleos. Escenas cristianas, el cual está conformado por pinturas que muestran pasajes de la vida de Cristo, como símbolo de la redención de pecados, así como la presentación de la Virgen María y el niño en el templo. Escenas marianas, presenta imágenes de la Virgen como la madre protectora de los desamparados y los pecadores arrepentidos. Finalmente, en escenas, santos y mártires, el público podrá apreciar, entre otras piezas, a Nuestra Señora de Belén, atribuida a Bartolomé Esteban Murillo. Con información de Manuel Bello e imágenes de Enrique Romero, Notimex.